Arranca reto de testosterona, puro caballero, puro caballero en la competencia. Allí está Cervoni en amarillo, el Tata Cameco en azul y Miguel en rojo, llavidad. Velocidad pura lo que vamos a tener en esta ronda bazooka. Allí está Miguel Espinosa sacando rápidamente la ficha, pero Cervoni se adelanta. Sabe que tiene el 2 a 1 en contra y tiene que ser mucho más rápido que los otros dos. Así es, ahí están aventando la ficha. Parece que esta competencia viene pareja sin maldad, sin maldad. Vamos a ver qué pasa al final. Ahí está el Tata Cameco, del otro lado está Cervoni y van a llegar al mismo tiempo. Vamos a ver quién utiliza la técnica adecuada para llegar primero a colocar su pieza. Aquí viene cuidándola en los pies. Miguel, vamos a ver, es el que tiene la ventaja en este momento. Pero ahí viene el Tata Cameco que también lo está haciendo de buena forma. Y Cervoni, el primero que va a llegar a la cúspide es el rojo. Miguel Espinosa bazooka, vamos a ver, porque lo realmente peligroso aquí es que los azules tienen un punto gratis. Les regalaron el punto a los de tierra. Vamos a ver si lo aprovechan o no, porque se está revolviendo, ¿eh, Cameco? Ahí está Cameco que no quería participar de la alianza. ¡Ay, no! Está regando el tepache, se le fue la pieza, mire nada más. ¡Hasta el otro lado! No, ya mejor retírate. O bueno, en una de esas le devuelves el favor a los de tierra, bazooka. Así es. No, así ya queda pareja la cosa. Tú me hiciste un paro y yo te echo uno. Es que no quería participar de la alianza del Tata Cameco. Entonces, cuando habló con sus amigos, sus compañeros, medio los enredo. No, no tiene amigos. Medio los enredo. Medio los enredo. Ok, bueno, pues allá viene Cervoni, allá viene Cervoni y al final, pues vamos a ver si le hace la maldad, aunque son amigos, son amigos y ya hemos visto que por más alianzas que quieran crear, no participa para no perjudicar a su amigo que es Cervoni. Es que el equipo aire, bazooka, está tan fracturado que yo ya no sé ni de qué pie cojean. O sea, la bala durmió con los de agua, está bueno el jolgorio porque unos quieren alianza, otros no quieren alianza. Mira, ahí él le está vetando la cuerda, bazooka. Lo que bien decía, son cuates. Te digo, son cuates, son cuates. ¿Para qué le pasa la cuerda? ¿Para qué le pasa la cuerda? Pero si ya te hicieron un favor, creo que lo justo es devolverlo, bazooka, porque mira, Miguel Espinosa, claro que necesita ese paro, es claro que necesita que alguien le eche la mano. Que alguien ayude a los rojos, por favor, están, están mal y de malas estos rojos. Pero parecen cachorros, bazooka, que todavía no abren ni los ojitos. Se va, otra vez, otra vez, otra vez. Se va, se va, se va, se va, se va. ¡No! No, 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 no. Desde la tercera cuerda, Julio Camejo, bazooka, se aventó la del volador junior. No, volador de papán, playa, vidámbala ahí. Oye, pero ese daño está como para recibir golpes en la espalda, bazooka. No, 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 esto pudo haber sido una tragedia. ¡Ah! Pero se levanta, ¿quién es eso? ¿King Kong o Tarzán? Es Himán, bazooka. ¿Qué tata? ¿Ni qué tata es Himán? Que mira rápidamente, no sé a dónde va, bazooka, si dejó la picha del otro lado. No, 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 pero qué manera de caer. Qué manera de caer la del Tata Camejo y qué manera de regresar. No, 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 es Tarzán. ¡Ah! Tremendo grito de la selva, ya vida. Suena como claxon de taxi, bazooka, más que otra cosa. Es mi referencia, es mi referencia de Tarzán. Los claxons de microbus, ya vida. Ahí dejó la pincha Camejo, bazooka. ¿Qué hace? Bueno, va por la otra de manera bastante inteligente. Este ya va muy retrasado, bazooka. Se va a llevar el reto. Salvador Cervoni, pero me quedo con la acrobacia de Camejo. Espectacular, se ve desde el equipo aire. Me gusta andar volando. Ahí viene, vamos a ver si no vuelve a resbalar. Mientras tanto, el rojo está yendo por su pieza. Vea usted, es complicadísimo salir del agua, pero estos sí traen zapatos. ¿No? Bueno, trae aquí, digamos, sus zapatos de agua. Julio Camejo. Están de moda en los noventas, bazooka. Y se me hace que son desde los noventa que los tiene Julio Camejo. Se me hace que sí, ¿eh? ¿Y por qué Julio no le está pateando la picha a Cervoni? ¡Que tire a Cervoni! ¡Que tire a Cervoni! Es que ahí está, bazooka, está puesto para el trabajo. Está puesto para devolver el favor. Está puesto para devolver el favor y no quiere. Es que te digo, son amigos, son amigos de la infancia. Pero primero está el equipo, bazooka. Han trabajado juntos. Tu único amigo es el que viste el mismo color en la cancha. Yo digo... Y Cervoni no trae el mismo color. Amigos, los aguacates y no se habla. Ahí está a punto para el fuego, bazooka. Le da un estate quieto a los demás, ¿eh? Ni a dos aún. ¡Punto para el fuego! ¡Aluce! ¡Así se hace, capi! Estoy claro que Julio no respetó la estrategia. De hecho, cuando estaba por poner el tercero Cervoni, ahí fácilmente pudo haber movido la pieza del amarillo. ¿Y por qué Julio no le está pateando la picha a Cervoni? ¡Que tire a Cervoni! ¡Que tire a Cervoni! Y él quedó con nosotros en algo porque no lo cumple. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Se os drapebrae! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina